El gobierno de Donald Trump anunció la creación de un grupo especial para combatir las máximas amenazas del crimen organizado transnacional, entre las que se encuentran cárteles del narcotráfico mexicanos. Además, considera entre esas amenazas a los llamados maras, al grupo libanés Esbolaya Clan del Golfo. Te podría interesar, 15 cárteles se disputan el territorio en México. El fiscal general Jeff Sessions identificó ayer lunes al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, al cártel de Sinaloa, al Clan del Golfo. A la banda MS-13, ya es bola como las principales amenazas para su país, explicó, en rueda de prensa, la formación de un comité de expertos para evitar que estos grupos sigan actuando en las calles. Crimen transnacional hoy anunció que creamos un grupo de trabajo contra el crimen transnacional de fiscales experimentados que coordinarán los esfuerzos, y desarrollarán un plan para sacar a cada uno de estos grupos de nuestras calles para bien, del país. El grupo especial estará liderado por el vicefiscal general Rod Rosenstein, y contará con un subcomité para atender a las especificaciones de cada una de esas cinco organizaciones. Sessions puso énfasis en la banda criminal Mara Salvatrucha o MS-13 que, afirmó, tiene a 10.000 miembros en el país, y constituye la pandilla más violenta en suelo estadounidense. Objetivo especial la MS-13 ha fijado como un objetivo especial Washington y sus suburbios, alertó el máximo responsable de justicia, quien indicó que en los próximos 90 días cada subcomité deberá proveerle un informe con las mejores formas de combatir a estas organizaciones. La semana pasada el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, pidió en Washington que Estados Unidos apoye una solicitud para que la ONU declare a los Maras violadores de derechos humanos, y poder así combatirlos de forma más coordinada a nivel internacional. ¡Gracias!